Desde la gente que no hay un borracho Porque siempre toco su interior Desde la gente que no hay un borracho Porque siempre toco su interior No lo tomo porque le siga nacido Si lo tomo porque le la mejor No lo tomo porque le siga nacido Si lo tomo porque le la mejor Desde la gente que no hay un borracho No lo tomo porque le sigo 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 Con su mole canta, yo sigo canta, el pato está bien en mi reposa, con su mole canta. Por favor, 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 por favor. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya se va! ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me despido con el muro, el marco es un poco más detrás de mi vida. ¿Qué es el futuro? Lo que estás haciendo, es que me apetez. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!